A todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El presidente Luis Abinader prometió la construcción de unas 2000 viviendas en el sector de San Luis del municipio Santo Domingo Este como parte de un plan del ministerio de la vivienda mi vivienda. Durante una reunión con comunitarios dijo que la semana que viene empieza el movimiento de tierra para dicho proyecto y prometió la reconstrucción de escuelas, unidades de atención primaria, entre otras obras. Abinader también anunció la entrega de más de 20 millones de pesos al ayuntamiento de San Luis a fin de recuperar espacios públicos y arreglos de calles. Está la falta de energía eléctrica y el alto costo del servicio. Además, la falta de energía eléctrica y el alto costo del servicio. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte. Nos veremos en un próximo video.